Canal 6 TV Luego de que a través de versiones periodísticas se diera a conocer que el edil de Valle de Chalco Ramón Montalvo Hernández había sido amenazado por integrantes del cártel de Tláhuac, en conferencia de prensa el alcalde descartó que el vayan intimidado. Reconoció que durante la convocatoria realizada en meses pasados para la conformación de la policía civil detectaron a una persona que quiso infiltrarse en el agrupamiento sin conseguirlo. Sí había pretensiones de filtración, pero nosotros desde un principio fuimos muy claros. Todo aquel que quisiera pertenecer a la seguridad pública o la seguridad civil de Valle de Chalco obligatoriamente tenía que ser gente que viviera en nuestro municipio. Todo aquel que no fuera de Valle de Chalco no podía acceder a este agrupamiento. Subrayarles, amigas y amigos, desmarcar estos dichos de que el tema del Ojos haya tenido que ver por mi persona. Desmarcar que yo como presidente electo, porque no era en función, haya tenido que intervenir por alguien en una jurisdicción que no es mía, sino del Distrito Federal. Señaló que acusaciones como esta, además de ensuciar su imagen ante la opinión pública, ponen en riesgo su seguridad. Destacó que ante la ola de calumnias hacia su persona y su gestión, el pasado 5 de enero pidió una investigación hacia él y hacia quienes lo rodean para descartar todos los señalamientos que se hacían a través de las redes sociales y algunos medios locales. Y pidió una vez más que se realicen las indagatorias correspondientes, ya que ni su gobierno ni el Partido de la Revolución Democrática, PRD, pactarán con el crimen organizado. Desde principios de enero solicité se investigara el municipio y la administración, porque fue cuando empezaron a aparecer cartulinas, lonas, con el señalamiento de la famosa clave del CT. El único acontecimiento verídico que se dio fue el suscitado en la carretera Chalco-Tlacos, donde lamentablemente ahí llevaron a dos personas a quienes ultimaron o los llevaron sin vida ahí, y que la Policía Municipal, y hago mi reconocimiento, mi reconocimiento a la Policía Municipal en conjunto con agrupaciones de la Policía Estatal, lograron la detención de estos criminales quienes se dijeron pertenecer al cartel de Clagua. En toque para evitar la filtración de cárteles en la región, su gobierno está realizando operativos sorpresa en coordinación con los gobiernos estatales y federales, además de que se está preparando a 150 nuevos elementos policíacos quienes reforzarán la seguridad en la región, y está gestionando ante las instancias de seguridad y judiciales la permanencia del ejército en el municipio, dados los resultados que se han arrojado, pues del lugar número 53 de municipios más inseguros en la entidad, hoy se encuentra en el número 105 de 125, y que de acuerdo con el gobernador Herubiel Ávila Villegas, hoy el municipio de Valle de Chalco se encuentra fuera de la lista de los municipios más peligrosos. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.